Demetrius Andrade golpea a Canelo, está peleando indiscutiblemente en 154, ¿eso te convierte en el mejor? Hay consenso en la división de peso supermediano. Uno que tiene todo el sentido del mundo. Canelo Álvarez, gracias a sus habilidades generales y su capacidad para acumular todos los títulos mundiales en 168 libras, es considerado como el mejor peleador que la división tiene para ofrecer. Esa misma afirmación, si bien puede parecer cierta para algunos, es rotundamente errónea en la mente de Demetrius Andrade. Si necesita alguna prueba de que Álvarez no es el hombre a vencer, no busque más allá de su última salida. Hace aproximadamente un mes, la estrella mexicana superó fácilmente a Yermel Charlo, el ex campeón indiscutible de las 154 libras. Considerando que Charlo nunca peleó una sola pelea por encima del límite de peso mediano junior, Andrade, 32-0, 19-Cos, no entiende por qué actualmente se cantan los elogios hacia Álvarez. Está peleando de manera indiscutible en 154, dijo Andrade a Fight Hub Televisión. ¿Eso te convierte en el mejor? Charlo fanfarroneó durante años diciendo que tenía más que suficiente en su caja de herramientas ofensivas para eliminar a Álvarez. Sin embargo, incluso cuando el nativo de Houston prometió hacer el trabajo, se quedó lamentablemente corto. Mientras tanto, Andrade está ocupado preparándose para enfrentarse a David Benavides el 25 de noviembre. Ha tardado mucho en llegar para el ex campeón de dos divisiones. Siempre quiso tener en sus manos un oponente de nivel élite y finalmente lo tiene. Con la noche más importante de su vida pugilística acercándose, Andrade se está tomando un poco de tiempo para criticar un poco más a Álvarez. Aunque venera cada peleador que compite en el ring, Andrade no cree que un peleador más pequeño tenga el descaro de subir dos categorías de peso para enfrentarse a sí mismo o a su próximo oponente. Les garantizo que nadie en 154 busca pelear contra David Benavides. Les garantizo que nadie en 154 busca pelear contra Demetrius Andrade.